¿Te gusta el viaje? ¿Está lindo? Ornella metió un par de varillas en la cara ¿Luis? Ah, muy bien, que bueno Me alegro Para mí ya estás recibido Después te vengo a la propina ¿Lo escucho? Después te vengo a la propina Ah, bueno... ¿Dónde estamos viendo? Ahora nos estamos dirigiendo hacia Tacuapiro Cuando estamos transitando Por una ruta de tierra Si, la querés Ponchar ¿Este es el paisaje típico de misiones? Sí, en parte sí, en parte no En parte sí, en parte no Pero esta zona de pinos Son plantaciones exóticas del lugar No, no, no ¿Por qué escribir más parrilla? Parrilla No 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 Hala Acá la pasajera pide que en la Combi no se mueva Al Pedra Acá la pasajera pide que en la Combi no se mueva Al Pedra ¿Cómo lo están pasando? Ay, mira, con el asunto de caballo, perfecto. ¿Cómo lo están pasando? No hubiera venido, de diez, pero no. Este sueño es perfecto. Perfecto. ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Ah! Y después me lavarito, ¿sí? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así que, vamos a la Lodz de Tacuapi. Esta es una de las más importantes de las Misiones. Tiene una importancia internacional. ¿Túrricos? No importancia. No hay otro lugar en otros países. Es un lugar muy importante. Sí. Y tienen cinco... ¿Qué es esto? Esto es... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡No! ¡No! No. No, no. No, no me acuerdo. No, no. Aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Esta pata de izquierda! ¡La pata de izquierda! ¡La pata de izquierda! ¡La pata de izquierda! ¡Ee, caba de izquierda! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! Gracias.